...que asientan el consuelo peruñoso del amor de Dios, que se presenta a través de nuestra presencia. Por Dios, Señor. Para que los hombres y mujeres seamos respetuosos del medio ambiente y constructores de una sociedad más humana y justa, siguiendo el modelo propuesto especialmente por el Papa Francisco. Por eso, rogamos al Señor. Escúchanos, Señor. Nos recordemos, bien, que se nos quedan partidos del momento del Papa, a un guián de amigos, que se nos quedan muy cansados, que se nos quedan muy bien, gracias. Nos quedan muy cansados. Roquemos al Señor. Quedamos por estos jóvenes, por Justina, por... por esta nueva aventura que hemos dispuesto vivir, ya no lo que vemos juntos, sino que hemos dispuesto a vivir. Unidos por el amor, por la oración, al pueblo que nos ha dado a ser en este... requerido de la oración, que se nos quedan muy cansados. Un lugar de la oración, que se nos quedan muy cansados. Un lugar de la oración. Por bien, pues, al Señor. ¿Qué lo teníamos? ¿Qué sufrir? ¿Por qué no ha entrado, Señor? Tomámos un asiento que estamos acompañando. Y ve. Gracias. 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 Oremos. Señor, recibe la ofrenda que presentamos en la celebración de sacramento del matrimonio y derrama abundantemente tu voz en la hora que tu mismo ha comenzado. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor, lo tengo que tener. Cuanto de mí. Levantemos el corazón. Levantamos el corazón. Demos la acensada al Señor y a nuestro Dios. Levantamos el corazón. Levantamos el corazón. En verdad es como que necesito el corazón, es nuestro deber y salvación, la fe en el caso siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Tú has llegado a la granza matrimonial para que el miércule y su rubro, el arco de la paz, para que creciera, para que creciera el número de los hijos, los hijos de Dios, por la honesta profundidad de los hijos, y así, por medio de tu providencia y tu gracia, que se manifiesta de manera inefable, los hijos nacidos, para poner en tierra renacer individualmente, para el crecimiento de la iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, por los ángeles y todos los santos cantamos y venimos a la base de los cielos dos y tres santos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de tan en el cielo y de verdad, Señor, osana en el cielo. Bendito es que vienes en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, le pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cual iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó para nosotros. Adote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coma todos de él, que es que es el tal y como que salga. Salve de la gloria de Jesucristo nuestro Señor. 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 la sangre. Acuérdate, Señor, la iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, el Papa Américo Benedicto, con nuestro hijo Gonzalo, y todos los pastores que los pueblos llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate, reciclamos Rodolfo y Justina, que en Cristo han fundado la nueva familia, iglesia doméstica y sacramento del amor, y conceden la gracia de este día, y se prolongue al rato de toda su vida. Acuérdate también de tus hermanos que se entienden en la esperanza de la resurrección de los familiares de Dios, y de todos los que han muerto en misericordia, admítelos a contemplar el brote por ti. Ten misericordia todos nosotros, así con María, la iglesia, la madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuanto bien nuestra amistad de la resurrección, merezcamos por Jesús Cristo compartiendo la línea eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por el que nos bendiga, a tu, que nos bendiga, a tu, que nos bendiga, a tu, que nos bendiga, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hacemos con unidad y con unidad de la salvación de Jesús nos es el siguiente Padre, que gracias en el cielo estarán chingados en el mundo venganos a tu reino haganse tu voluntad de la tierra y por el cielo la nación de los padres de la vida perdonan sus prensas y por el camino de los padres de la vida nos despliega la vida y nos despliega la vida y nos despliega la vida Libra, que todos los padres se ven y conceden la paz en los días para el ayudado por el conocimiento y corte vivamos siempre identificados y protegidos de toda la salvación mientras esperamos a Dios a venir a nuestro Salvador Jesús Señor Jesús tu hijo le dije tus apóstoles la paz, los dedos, los dedos los dedos los dedos en cuenta de nuestros pecados en la fe y la iglesia conforme a tu palabra la gracia y la paz y la humildad tú tienes reina por los siglos de los siglos la paz de los siglos siempre te lo puedes en Cristo resucitado la paz de la paz de los reyes alls todos los siglos los siglos la paz de los siglos la paz de los siglos milagros 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 lugar El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, denle al menos nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanos, este es Jesús y Hijo de María. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los invitados a la cena de la cena. Gracias. 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 Gracias.